Los Ángeles se ha convertido en una ciudad peligrosa, peor aún en las noches, pues a estas horas nuestro compañero Víctor Cordero salió a patrullar las calles y esto fue lo que encontró. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Puede ser que el 12 de octubre sea un día feriado para muchos, sin embargo, la mala suerte, el crimen y la imprudencia no descansan. Esta noche tuvimos una jornada muy intensa en la ciudad de Los Ángeles, desde choques, robos de auto y hasta hostigamiento tras el volante. Chocó y el impacto lo dejó con las cuatro llantas para arriba, alrededor de las 8.30 de la noche en la autopista 110 dirección norte, justo después de la salida de la Vernon, un auto que de acuerdo a testigos venía muy rápido y zigzagueando, perdió el control y luego de chocar con un vehículo compacto, se volteó mandando a varios al hospital. Se especula que el sospechoso de causar este choque venía bajo la influencia del alcohol o drogas, pero habrá que esperar a que la patrulla de camino se emita un reporte. Más tarde, en el surcentro de la ciudad, se reportó una llamada de vehículo robado. Los policías siguieron sigilosamente al sospechoso. Una vez que lo tenían rodeado, prendieron luces y sirena y le echaron el guante. Quería estrenar camioneta, pero ahora pasará la noche en cama de cemento y tras las rejas. Por último, este hombre, de acuerdo al portavoz de policía, Tony Im, estaba siguiendo de cerca a una persona que viajaba en otro vehículo. Al parecer, venía hostigando al conductor, quien hizo lo correcto. Al ver que este hombre le echaba las luces y se acercaba peligrosamente a su auto, llamó al 911 y se dirigió directamente a la estación de policía más cercana, donde los uniformados estaban ya esperando y detuvieron al supuesto agresor. Es importante recordar que en este país todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Las autoridades y los paramédicos estarán pendientes las 24 horas porque saben que de una o de otra forma alguien siempre se mete en problemas. Es el reporte que tengo desde Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad de tu equipo. Ahora regreso a nuestros estudios. Buenas noches.